Gigante, concha espectacular, serenada a nuestra patria. Viernes 27, 27 de julio, en la loza deportiva de Humaya. Desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana, llegan por siempre aguerridos, dueños de la carretera central. Los Jaris. Jaris de ñaña. Sí, los Jaris de ñaña, de Jason y Laura. Los Jaris en Humaya. Invitamos a Vilcaguaura, Ipico, Caldera, Andahuasi. Vamos todos a celebrar las fiestas patrias de nuestro querido Perú, en Humaya. Y totalmente gratis. Viernes 27, 27 de julio, en la loza deportiva de Humaya. ¡Te esperamos!